¡Suscríbete al canal! 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 ¡41 segundos de grabación! ¡Vamos a ver que haces algo con el móvil! ¡Vamos a comprar una de 16! ¡Mongo Z! ¡No es fácil ese de pista! ¡No es fácil ese de pista! me va a caer la cámara yo no sé si grabó bien, yo sé que grabó más lo que iría pero vamos a evitarlo así señores, no es profesional ¡Espíchole, espíchole! ¡Espíchole, espíchole! ¡Frenenme, que voy de bocao! ¡Ahí ven! ¡Ey! ¡Copen esto aquí! ¡Copen esto! ¡Jodry Racing! ¡Hacía nodri, así en nodri! ¡Madre mía chaval! ¡Au! ¡Au! ¡Qué bella se asoicó! ¡Siempre hace lo mismo! Lo más bacano que baja y todo eso, veis, se aseca, qué vaina La magnitud de esa baja, si la venden en peisona, no se lo creen Hay que dejar memoria para grabar, más adelante bajando Que no queda, nada más me quedan 13 minutos ¡Ay! ¡No fuimos! Porque va a grabar, pero no sé si va a grabar bien Ya yo sé que se dañó Si ustedes quieren que grabe mejor y de ahí, den apoyo Para poder comprarme una camarita mejor, porque así no se puede ¿Cómo apoyan? Suscribiéndose nada más Necesito mil suscriptores para poder comprar una camarita Quiero bien ¿Para qué? Se pegó a la bomba Ah mira va bien Así no Sí, yo tengo que ganar Los biciclistas, los ciclistas, bajando todo el mundo por la carretera de Canca, el Seboruco Ahora mismo vamos bajando por el... ¿Cómo se llama esto para acá? No se me olvida Bajando por la carretera de Carlos Díaz a Seboruco y después de Canca a Seboruco Ahí va Richa y Loquito Jordan Luis Ángel 14 minutos de grabación, pues la Bajada no se puede pasar ¡Ay! Me voy a comer esto. Vamos chichi, que falta gasolina. Hay alguien que se pone en elante. ¡Concho! ¡Enrante! Ya, enrante. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no conozco esa palabra. Mami. Voy a la orilla. Mami. Y ahí ven siempre hay 160. Mami. 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 Ya llevan 100% seica La cámara Ah si no mi hijo Hola Hola Me amo hoy Me amo hoy Zeplya Anima Asi iad Upto Sa ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, que yo voy también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quiero que se quedan todos atrás. ¡Va esta gente! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!